Sigamos construyendo juntos un empedrado mejor. Por mi condición de mujer, tengo una visión distinta de muchas cosas. Por eso, esta comuna necesita del apoyo de una vecina, de una madre, de una persona común y corriente, pero muy comprometida con el hogar. Intendente José Antonio Cheme, Concejales, Vicky Cheme, Mariana Romero, Yuli Castillo, Domingo Viola. El 18 de septiembre votá. Alianza Juntos por Empedrado.